Este es el sistema de trails aquí en Cobb County. Aquí empieza el parqueo. Esto quiere decir que por el Lucille Trail Park. Lucille Trail. Las dos millas que es ese trail. Vienes y te parqueas acá. Acá tienes para descansar. Acá nos hemos parqueado con mi mamá. Hoy día no ha venido nadie. Está vacío. Pero hay muchas casas que venden aquí cerca a este trail. Y eso es lo que me interesa de este lugar. Además de que es el Cobb County. Un bello condado. Prestigioso condado aquí en Atlanta. Que me interesa por este trail. Que empieza por allá. Que se conecta con otro trail que tiene como 60 millas. Que se llama Silver Comet Trail. Entonces hay para hacer mucha, mucha caminata. Mucho carreras, bicicleta, skateboard. Con lo que tú quieras. Para conocer, para hacer ejercicio más que nada, ¿no? Te está genera para hacer ejercicio más. Quatre. Que se acercate con. Quatre. Bele, que se acerc Keller.